este es el vídeo número 536 del curso de proyectos de software qué hicimos en el vídeo anterior obtención del costo por unidad de tiempo tenemos este problema vayamos un momento del código aquí el archivo routes.py ok básicamente ya proveímos la placa en el archivo parqueos.html a la hora de invocar esta ruta estamos pasando el valor de la variable placa ok listo entonces está en ejecución el proyecto si cerremos esta ventana seleccionar sede ok damos clic en ingresar vehículo AAA 507 perfecto seleccionamos M39 ingresar escribamos que es una motocicleta deportiva ahora tenemos otro problema acá dice que el objeto vehículo tipo no tiene el atributo vehículo tipo ok entonces ¿dónde se produce ese problema? aquí vehículo A se está repitiendo miremos el diagrama relacional tenemos vehículo de vehículo podemos navegar a vehículo tipo perfecto y desde ahí podemos obtener desde ahí no podemos obtener la tarifa necesitamos ir a tarifa ah vale esta es la tarifa el objeto tarifa de ese objeto tarifa podemos obtener el costo podemos obtener el costo y desde ahí mismo podemos ir desde tarifa a tarifa tipo y obtener la unidad a ver está pausada la grabación vaya bueno llegué hasta este punto en donde definí el valor el costo el costo por unidad de tiempo a ver regresemos al código en el código hice la lectura del nombre completo de quien atiende el operario aquí se arma el costo servicio esa variable se utiliza en diferentes partes en donde se dibuja como tal como tal el texto como también el código QR listo podemos hacer un commit ajuste sobre los datos del los datos que presenta el tiquete ya está listo cuál sería el siguiente trabajo a realizar ya tendríamos esa información aquí podríamos cobrar cuando le damos clic en retirar aquí hay un problema retirar el que acabamos de ingresar no tiene activo el botón retirar pero este sí retirar no funciona vayamos al archivo parqueos.html busquemos el botón retirar esto es cuando se muestra la tabla de parqueos en ingresar botón ingresar vehículo retirar retirar la tabla de parqueos estaría pendiente cuando agregamos un nuevo vehículo al parqueadero ver vehículo esto no lo necesitamos ver cliente tampoco este es el de retirar vehículo tampoco inicializar temporizadores buscar vehículo por placa agregar vehículo tabla en el caso a ver este este botón no tiene asignado no tiene asignado no tiene asignado un evento faltaría copiar esto al portapapeles lo pegamos aquí básicamente le estamos asignando un id escribimos aquí vtn retirar tan 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 le asignamos el evento retirar vehículo que es este listo verifiquemos que funcione control r antes antes de hacer la prueba un cómic evento evento clic para el botón retirar de un vehículo agregado a la tabla de parqueos no existe m21 ingresar cualquier tipo de vehículo aquí cerramos este modal le damos clic en retirar y ya aparece la información total apagar 0 tarifa por lo que está tarifa por mes porque quedó tarifa por mes bus escolar a ver quiero repetir el proceso ingresar vehículo lo buscamos no existe m16 tractor tractor porque aparece este dice ah bueno debemos formatearlo son dos millones por año dos millones o sea que necesitamos formatear esta cadena bueno ya revisaremos a ver qué pasa ahí mientras tanto podemos subir esos cambios al repositorio remoto y continuar ya en el siguiente vídeo adiós